Ministerio de Educación Las instituciones Luis Pauta Rodríguez y Ciudad de Río Bamba de la Ciudad de Guayaquil se suman al programa de remodelaciones Manos a la Obra del Ministerio de Educación. El evento contó con la participación del Vice Ministro de Gestión Educativa, Jaime Roca, y la Subsecretaria de Educación de Guayaquil, Valentina Riva de Neira, reiteró su compromiso con este proyecto. Todos formamos una mejor sociedad, pero todos tenemos el compromiso de mantener la infraestructura que vamos a tener, no solo para el servicio en este momento de la comunidad educativa, sino de las próximas generaciones. Por su parte, el Vice Ministro Roca acotó. Estas obras que estamos inaugurando hoy día, esa instrucción a los maestros, las colaciones, los uniformes, son instrumentos de cambio. Son instrumentos que permiten mejorar las condiciones de vida individualmente de cada familia, pero también al mismo tiempo del conjunto de la sociedad, de los ecuatorianos. Y en esa línea vamos avanzando. Tenemos programada construir en la zona 8 que constituye en los cantones Durán, Guayaquil y San Bolondón, son aproximadamente 44 unidades del milenio, y son 26 unidades repotenciadas. Estas dos que hoy día inauguramos se unen al Vicente Rocafuerte, al Guayaquil, son unidades emblemáticas y unidades educativas como esta, donde las necesidades sociales lo demandan. Y esto no es un regalo ni es una dádiva, es un derecho, el derecho constitucional a la educación de calidad y calidez. Para finalizar, se realizó un acto simbólico en el que estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades presentes, plasmaron sus huellas en planchas de concreto como compromiso de todos con la transformación educativa. Porque juntos, transformamos la educación. Síguenos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Twitter, Flickr.